Chavos de ahora se creen muy caritas Presumen de guapos, que barbaridad Están a la moda y el pelo se pinta Se creen muy soñados que hasta miedo dan Fin de semana me acosan las chavas Y ellos preguntan que por qué será Pues entre más viejo uno es como el vino Entre más añejo más sabroso está Ya llegó el bloco, ya llegó Y las chicas gritan de emoción Ya llegó el bloco, ya llegó Y las chicas gritan de emoción Chavos de ahora se creen muy caritas Presumen de guapos, que barbaridad Están a la moda y el pelo se pinta Se creen muy soñados que hasta miedo dan Música Música Fin de semana me acosan las chavas Y ellos preguntan que por qué será Pues entre más viejo uno es como el vino Entre más añejo más sabroso está Música Ya llegó el bloco, ya llegó Y las chicas gritan de emoción Y las chicas gritan de emoción Ya llegó el bloco, ya llegó Y las chicas gritan de emoción Y las chicas gritan de emoción Y las chicas gritan de emoción Música Música Tú me dijiste una vez Que te ibas de mí Solo dijiste que Yo te hacía sufrir No escuchaste hablar Nunca mi corazón Y si tú hablas de sufrir Que te podría decir de mí Si tú te fuiste sin decir Música Quiero un adiós Para guardarte en mi memoria El dulce tono de tu voz El dulce tono de tu voz Para volver a ver tu voz Para volver a ver tu cara Y en tus ojos esa luz Que me enseñó Que me enseñó Que me enseñó Lo que es amar Me dejas sin razón Sin ganas de volver a amar Música 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 No escuchaste hablar Música 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 Señor, lo que es amar, y me deja sin razón, sin ganas de volver a amar. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Así supieras, te verás, lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así, tú estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Así supieras, te verás, lo que eres para mí. Y aún así, tú estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos. Miren si en esta mina le dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y mirar atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Usted que haría, usted que haría, usted que haría, usted que haría Yo correría a buscar a la que fue mi amada Yo correría a comprar las cosas que le da Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más huele pa' que siempre me adorara Yo correría a buscar a la que fue mi amada Yo correría a comprar las cosas que le da Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más huele pa' que siempre me adorara Música Música Miren si en esta vida le dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y mirar atrás Miren si se pudiera con experiencia recompensar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscarle a la que fue mi amada Mejor haría con veces las tenencias que le da Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno porque siempre me adorara Yo correría a buscar a la que fue mi amada Me correría a convencer las ganas que le he dado Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que siempre me adorara Sabor Y esto es para que la bailen todos los ditalgos, compa ¡Órale pues! Échale con ritmo esa batería, no se me raje Música Y esto es... Broncos Música Cariño Santo, mira como ando... Cariño Santo, mira como ando... Música Toda la culpa la tienes tú Música Te quiero tanto, Dios es testigo, tú eres mi vida, lo sabes bien Música 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 Te quiero tanto, Dios es testigo, tú eres mi vida, lo sabes bien Música 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 Cariño Santo, cuanto me duele Música Que tus caricias no tenga yo Música Pero te juro, que aquí en mi pecho, te esta queriendo mi corazón Música 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 Yo no te quiero perder Música Sin tu cariño, se muere mi alma, yo sin tus besos, que voy a hacer Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa, te he vuelto a ver Música 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 Te dices que ya te vas Música Que no aguantas mi cariño Música Me dices que ya te vas Música Que no aguantas mi cariño Música Ay si vieras vida mía Ay si vieras corazón Ay si vieras vida mía Ay si vieras corazón Ay sin ti Ya no voy a ser feliz Ay sin ti Ya no voy a sonreír Música 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 Me dices que ya te vas Música Que no aguantas mi cariño Música Me dices que ya te vas Música Me dices que ya te vas Música ¡Ay, sin ti ya no voy a sonreír! ¡Ay, sin ti ya no voy a ser feliz! ¡Ay, sin ti ya no voy a sonreír! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, sin ti ya no voy a sonreír! 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 ¡Te llevaré a la puerta para entregarte mi amor! ¡Ay, sin ti ya no voy a sonreír! 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 Para toda mi raza mexicana Y échale broncos Y de Oaxaca a Michoacán Esto es Broncos Música Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Empiezas a aprender Pero hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Tonto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Tonto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que se que te llama A las tres de la mañana Te pone una canción La canción romántica Esa es que te deja En la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Y échale sentimiento Gran voz musical Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Y te pone una canción Y te pone una canción romántica Puede ablandarte el corazón Solo yo Solo yo Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había pechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Porque nadie te amará Porque nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Amor Esta es para ti chiquitita Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo Ese loco Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había pechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Amor Porque nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 India de mi alma, voy a cantar estos versos Que solo son para adultos Nada mejor para los niños, pudiera ser un insulto Yo no se los recomiendo, para que no sean tan brutos Arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin trabajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin remajo Y eso, de un saludo caldo India de mi alma, el verso es pa' mandilones Que los manda la mujer Ya pónganse pantalones y haganlas obedecer En la casa y donde sea, el hombre siempre es el rey Y arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin trabajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin remajo Y eso es para que bailes a patear, hombre, al estilo Bataga Y saludos para mi primo Julián Y que suene, un poco musical lo sabe hacer India de mi alma, la vida de los casados Es dura, no hay que negarlo Para llegar a ser fiel, es imposible lograrlo Tanta belleza en el mundo, con mirar andas fallando Y arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin trabajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin repago No, no, no India de mi alma, una vieja y un viejito Fueron a comer ostiones Una vieja y un viejito, fueron a comer ostiones La viejita le decía, ya bájame los calzones Y arrincónmela para arriba, y arrincónmela para abajo Y arrincónmela para arriba, y arrincónmela para abajo Y arrincónmela vida mía, y arrincónmela sin trabajo Y arrincónmela vida mía, y arrincónmela sin trabajo Oh, oh, oh India de mi alma, ya con esta me despido Porque yo no sé cantar Si quieren que yo les cante, pues me tienen que pagar Si quieren que yo les cante, pues me tienen que pagar Arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela para arriba, arrincónemela para abajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin trabajo Arrincónemela vida mía, arrincónemela sin repago ¡Gracias! ¡Gracias!